Centros CIAP son de gran beneficio para la comunidad del centro del Valle. Francisco Girón, secretario de Bienestar Social, entregó un balance de estos lugares o centros integrales de atención poblacional ubicados en el corazón del Valle. De positivo ha sido calificado los centros CIAP que funcionan desde el año 2016, en la villa de Céspedes en el que la comunidad podrá encontrar servicios de psicología y orientación jurídica. En estos sitios la comunidad encuentra asesoría jurídica, o sea con profesionales del derecho, un abogado que asesora permanentemente a las poblaciones cuando hay vulneración de derechos, hay atención psicosocial con abogados, trabajadores sociales, hay capacitaciones, básicamente la oferta que tenga el SENA la tenemos nosotros en los CIAP y generamos muchas actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a las diferentes poblaciones. De igual manera las personas podrán inscribirse en programas de actividad física y recreación. Cássia tiene atención permanente con una persona dispuesta al público entre lunes y viernes todo el día y los sábados hasta mediodía. En algunas ocasiones se concertan actividades nocturnas con la comunidad que también nos ha dado muchos resultados cuando por sus trabajos, obligaciones de estudio no pueden estar durante el día, pues en la noche también damos horarios excepcionales. Estamos contentos de incursión en la zona montañosa, el resultado es fabuloso, definitivamente la comunidad necesita que el gobierno esté cerca de ellas y los CIAP ha sido un accidente de estrategia. Tuloa cuenta con seis centros integrales para atender a la comunidad, en el casco urbano y dos en los corregimientos de Puerto Frazadas y Barragán. Que la gente aproveche los servicios, son recursos del Estado, son recursos que ustedes invierten con sus impuestos y nosotros retribuimos en el trabajo social. Hay seis CIAP disponibles para ustedes, utilizan los espacios y los servicios están de manera permanente disponibles.